Hola, buenos días a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado de gas, criptomonedas y hoy tenemos muchas cosas que contar, relevantes, sobre todo después de lo que ha ocurrido con el halving, es impresionante lo que está pasando, ahora vamos a entrar en detalle. Luego también, que no se me olvide, una novedad también de Binance muy importante que puede dar lugar a ganancias interesantes en airdrops y al ser a través de Binance pues es bastante interesante, pero vamos a empezar con lo del halving, con lo que ha ocurrido en el halving. Vamos a ver el min pool de Bitcoin, ya sabéis donde se ven todos los bloques, este es el bloque 840.000 donde se produce el halving, es el bloque en el que la recompensa pasa a ser 3,125, el primer bloque, este que está aquí señalado en amarillo en el min pool, como veis, fue espectacular. Las comisiones que se generaron en ese bloque fueron 37,6 Bitcoin, en total los 37,6 más los 325 de la recompensa base fueron 40,751 Bitcoins para la empresa que minó este bloque que fue vía BTC, como pone ahí abajo. Bueno, voy a quitarlo de ahí para que veáis aquí, vía BTC, fijaros, fue la empresa que minó este bloque y se llevó una recompensa de 40,751 Bitcoin que son 2,6 millones de dólares. Es brutal, brutal lo que sucedió en ese bloque, pero brutal lo que ha sucedido en los siguientes bloques, porque como os decía hace un par de días, si recordáis, entraba en funcionamiento el protocol RUN. Veíamos esta noticia que son nuevos tokens en la red de Bitcoin que mejoran lo que hacían los ordinales, mejoran los BRC20 y eso ha sido un boom brutal y se están generando comisiones actualmente en la red de Bitcoin superiores a los 10 Bitcoin, en algunos casos incluso hasta 13 o más Bitcoins. Fijaros, en los siguientes bloques, en el bloque 840.001 se generaron 4,48 Bitcoins de comisión más los 3,125, se están ganando más ahora mismo los mineros de lo que ganaban antes del Halving por estas comisiones que han aumentado brutalmente. Fijaros, justo antes del Halving, el último bloque antes del Halving, la comisión fue un Bitcoin, 1,04, que ya es bastante, 1,04 es brutal. O sea, solo con una comisión, ya hicimos nosotros un vídeo hablando de la sostenibilidad de la red, solo con una comisión de 0,20 Bitcoins por bloque a lo largo del tiempo sostenía la red que tenemos actualmente de Bitcoin. O sea, no te permitía que creciese mucho más, pero la sostenía aún con unas subidas de precios razonables en los próximos años. O sea, no eran unas subidas espectaculares que se necesitaban para sostener la red. Pues imaginaros con un Bitcoin de comisión que se estaba haciendo, pues ahora con 4,4 o 10 Bitcoins que se está haciendo, pues evidentemente los mineros están ganando muchísimo dinero. Fijaros, vamos a ir hasta el último bloque que se ha minado ahora, que es este, y se ha generado de comisiones 13,37 Bitcoins. De comisiones, esto solo de las transacciones que hay en el bloque, más los 3,125 del subsidio de red, 16,497 Bitcoins que se han pagado en este último bloque, en el 840.054. En este anterior, 16,47 Bitcoins de comisiones, más los 3 y pico, 19,6 para este minero que ha minado el bloque 840.053. Y si nos vamos hacia atrás, en este también 16,94 de comisiones, 13,7 de comisiones, 12 de comisiones. Es una barbaridad, es una barbaridad. Evidentemente, esto no se puede sostener, porque además, pues, está haciendo que la red ahora mismo tenga unas comisiones brutales. O sea, no se pueden hacer ahora movimientos en la red de Bitcoin, porque te van a clavar una comisión brutal. Esto es la fiebre inicial. Evidentemente, esto en dos o tres semanas se calmará un poco. En dos o tres semanas espero que se calme un poco, pero seguramente esas dos o tres semanas no se puede hacer operaciones en la red de Bitcoin. Bueno, se puede hacer, pero vas a pagar una comisión que no merece la pena. O sea, no merece la pena ahora meter ninguna operación en la red de Bitcoin, porque no es sensato. Tiene unas comisiones altísimas. Ahora mismo, estábamos hablando de que antes del halving, estábamos hablando de que tenía unas comisiones, pues, si recordáis, el otro día eran de 33 satoshi por byte o 28 satoshi por byte o así. Y ahora estamos con 1.108 satoshi por byte. O sea, es una bestialidad. Se está pagando casi 100 dólares por byte. O sea, una brutalidad. Igual tienes que pagar 200 dólares o 300 por meter una operación en la red ahora mismo. O sea, que no se pueden meter operaciones en la red. Por fuera de la red, evidentemente, tú en los exchange puedes comprar, vender Bitcoin, ahí no te van a cobrar esta comisión. Esto solo es por pasar por la red. Vale, entonces, de momento no, o sea, solamente el problema es meter operaciones en la red ahora mismo. Y yo creo que el problema va a estar ahí 3-4 semanas. Pero, para mí no es un problema. Para mí es que la red tenga comisiones es bueno. Es bueno. Porque tampoco se va a mantener así siempre, evidentemente. Incluso los que están metiendo estas operaciones ahora con las runas estas, con el protocolo este nuevo que ha salido, evidentemente no van a estar pagando toda la vida estas comisiones. Esto es por el boom inicial, que todo el mundo quiere tener una runa o lo que sea. Y se están metiendo así, ¿no? Pero, al final, esto acabará aflojando, pero acabará manteniendo unas comisiones lo suficientemente altas para que los mineros sigan siendo rentables. Ahora mismo, ya no es cuestión de que suba el precio mucho de Bitcoin, sino que si se mantienen las comisiones altas, tampoco se necesita que suba el precio. Porque te están pagando más Bitcoins por cada bloque que estás minando. Muchos más que lo que te estaban pagando antes del Halving. Por lo cual, ningún minero se ha desconectado ahora mismo de la red. De hecho, están ganando más. Acabo de estar hablando con una persona que está minando y me ha dicho que antes del Halving estaba sacando 9 dólares por día con los aparatos de minería que tenía y ahora está sacando 25. O sea, está sacando más. Así que no hay nadie que se haya desconectado. De hecho, seguramente habrá aparatos de minería obsoletos que ahora mismo deberían estar conectados. Porque están sacando mucho más de rentabilidad, ¿vale? No solo depende del precio, depende de todas estas comisiones que se están llevando adelante. Hay gente que dirá, ya, pero es que si no se puede utilizar la red, pues tenían que aumentar el tamaño del bloque, no sé qué. Eso ya se ha hecho. Ya se ha hecho y se llama Bitcoin Cash. Y podemos compararlo, miraros. Este es el MinPool de Bitcoin Cash. Si cogemos un bloque cualquiera de estos últimos, el último por ejemplo, fijaros que se ha generado de comisiones. 0,05 dólares. Más los 3,125 de la red. Porque esto va como Bitcoin. 3,125 de la red, esto al final termina, con el paso de los halving, terminará siendo 0. Evidentemente pasará en el año 2140, pero da igual. O sea, incluso ahora, con 3,125 es una recompensa de 1.490 dólares. Para el que resuelve el bloque de Bitcoin Cash. Y fijaros que tiene este bloque. ¿Cuántas operaciones tiene este bloque? Todas estas, nada. Vamos a fijarnos arriba. ¿Cuántas son? 22 transacciones. ¿Vosotros creéis que los mineros se van a conectar a esta red para hacer 22 transacciones, por mucho que sean baratas? Claro, no pagas nada, no hay comisión. ¿Cuánto ha generado este bloque? 0,05 de comisión. ¿Eso es sostenible? Ni de coña. Entonces, no es la solución aumentar el tamaño del bloque. Ya se ve. Esto es Bitcoin con el tamaño del bloque aumentado. Por mucho que le llames Bitcoin Cash, le podías haber dejado el nombre de Bitcoin si querías. Da igual, los mineros no van a venir a esta red. Nunca. Porque no se generan comisiones. Entonces, cualquier cosa que cambies en Bitcoin, si haces algo para aumentar el tamaño del bloque, automáticamente todas estas comisiones que se están generando, no se generarían. ¿Y qué creéis que iban a hacer los mineros? Apagar los aparatos. ¿Se acabaría la red? ¿Se acabaría Bitcoin como existe? Bueno, en realidad no se acabaría, porque habría un hard fork, y aunque a esta red con un tamaño más grande de bloque le llamases realmente Bitcoin, el hard fork que saliese, la otra red que saliese y mantuviese el bloque como está ahora, es el que se iba a llevar a todos los mineros, aunque se llamase TruñoCoin. Me da igual. Sería la red válida, la que los mineros quieren. Entonces, cada uno elige. Si tú quieres una red en la que no se paga nada, tienes una red muerta como esta, que es Bitcoin Cash, en la que puedes meter todas las operaciones que te dé la gana, porque el bloque está vacío, y en la que los mineros no van a minar. Por lo tanto, es una red insegura, porque ¿quién va a estar minando esto para que te den una recompensa de 1.487? Esto ahora. Imaginaros dentro de cuatro años con el halving, que en vez de darte 3,125, te dan la mitad, y otros ocho años después que te dan la mitad. O sea, si te desrecompensan, por ejemplo, dentro de ocho años, 0,7 Bitcoin Cash por minar un bloque, que no es nada, que es nada. ¿Quién va a minar aquí si no se generan comisiones? ¿Cómo se van a generar si el bloque está vacío totalmente? Pues eso es lo que pasaría en Bitcoin si se intenta aumentar el tamaño del bloque, que se quedaría vacío, no habría mineros, si no hay mineros no hay red, si no hay red no hay seguridad, si no hay seguridad, no vale Bitcoin 60.000, 70.000. ¿Vale? La gente dice, no, es que entonces no cumple lo que decía Satoshi. Ya, es que Satoshi hizo una propuesta inicial, que era esa, era esa su visión, pero Bitcoin como está ahora, a lo que ha evolucionado, no es lo que quería Satoshi. Pero da igual, es lo que tiene el valor. Si tú quieres que tenga valor, es esto. Si tú no quieres que tenga valor, pues utiliza Bitcoin Cash. Pero ya sabes que no va a subir de valor, que va a bajar y que no es sostenible, que va a terminar siendo insostenible, porque no hay comisiones de red. Entonces nadie va a minar eso a la larga. Ahora a la corta, pues todavía habrá algunos que estén minando y se saquen esos 3,125 Bitcoin Cash de la red. Pero es que eso va a ir a cero en el futuro. Por lo tanto, no sirve de nada, ¿vale? Así que yo lo digo para que la gente recapacite. Se dé cuenta de por qué está pasando esto en Bitcoin y que no es un problema realmente. No es un problema, simplemente es un problema temporal. Sí, ahora temporalmente la red de Bitcoin no se puede utilizar por las personas particulares. O sea, ahora el que quiera mover Bitcoin ahora mismo evidentemente no puede. Pero daros cuenta que Bitcoin se ha convertido en una reserva de valor. Reserva de valor quiere decir que lo que tienes ahí no deberías tener necesidad de moverlo hoy. Precisamente que están las comisiones altísimas. Reserva de valor es que lo tienes ahí porque no lo vas a necesitar en un largo tiempo. Y esto pasará. Esta euforia de los tokens runas pasará. Como pasó la de los órdenes. En los órdenes tuvimos algo similar. No tan fuerte como esto. No tan fuerte, fue un poco menos. Pero pasó también algo así. Se saturó bastante la red cuando entraron los órdenes. Pero luego se calmó y, bueno, más o menos la red estaba funcionando bien antes del halving. Y eso que seguía habiendo órdenes. Pues aquí pasará lo mismo. Pasaremos una época así muy... Con comisiones muy altas. Muy difícil de utilizar la red. Pero luego pasará. Y lo que quedará es una red muy sólida porque tendrán comisiones muy altas y los mineros seguirán minando. Y la gente lo que tiene que hacer es entender que la red de Bitcoin no se va a utilizar para pequeños pagos nunca. Se van a utilizar soluciones de capa 2 como Lightning Network. O si quieres utilizar otra red de otra blockchain para pagos, pues está bien. Esto es como... Es lo mismo que en el mundo real. El dinero que tienes en el banco y el dinero que tienes en tu cartera física en tu bolsillo. En el bolsillo de tu pantalón. El que necesitas para los pagos pequeños es el que tienes en el bolsillo del pantalón. No necesitas seguridad. No necesitas tener ahí la cartera con un candado y tal. Si te la roban, pues mala suerte. Donde tiene que estar la seguridad es donde tienes tu ahorro. Donde tienes el dinero que no vas a mover en el corto plazo. Eso es lo que te da Bitcoin. Tenemos que ser conscientes de eso. Que es reserva de valor. No confundir con valor refugio. Que lo confunde mucha gente. Reserva de valor. Mantiene la capacidad de compra del dinero en el largo plazo. ¿Vale? Entonces, se supone que si es así y esa es su cualidad principal no lo vas a mover en el corto plazo. Entonces no tienes necesidad de pagar las comisiones de red que se están pagando hoy. Lo moverás cuando la red esté menos saturada. Y si no, si no lo puedes tener en la red principal pues tendrás que moverlo tendrás que tener algo de liquidez en otros en un exchange. En un exchange sí que lo puedes mover Bitcoin sin ningún problema. Yo, por ejemplo, si tengo ahora Bitcoin en Binance no lo tengo que pasar por la red. Puedo vender a Tether lo que necesite en el corto plazo para pagar algo y pago. ¿Vale? O sea, que si vais a necesitar en el corto plazo no lo tengáis en la red principal de Bitcoin. Solo en la red principal lo que sea realmente para reserva de valor de futuro. Y como os digo, esto pasará. O sea, es una saturación momentánea que no sé cuántos días durará. Posiblemente dure dos o tres semanas. Y luego volverá a la red a como estaba antes del halving con comisiones quizás de un Bitcoin, un Bitcoin y medio que son suficientes para los mineros y suficientes como para que la comisión no sean exageradas. Que sean pues como estos últimos días que estaban siendo de siete dólares o así. Que es una cantidad pues normal. Para estar pagando una red con la hiperseguridad que tiene Bitcoin, normal. Si no quieres pagar la hiperseguridad que tiene Bitcoin, pues aquí tienes Bitcoin Cash que es una piscina donde puede entrar cualquier cosa. Y no pagas comisiones. Pero la red no tiene inseguridad. ¿Quién se va a conectar a esta red? Nadie. Entonces la seguridad es mínima. Pero es lo que hay. O sea, si quieres pagar seguridad, ya sabes. Si no quieres, tienes otras redes. Cientos. No solo Bitcoin Cash. O sea, puedes utilizar cualquier otra. Pero, aquí lo que se paga es la seguridad. Bueno, voy a leer sobre las runas porque es lo que ha movido todo esto. Dice, las runas invaden Bitcoin desde el halving y disparan las comisiones. Se están pagando comisiones de 200 dólares para enviar Bitcoin en los bloques posteriores al halving. Las runas son un nuevo protocolo de tokens fungibles. Ya lo dijimos hace un par de vídeos. Recordad. El objetivo de las runas es superar las deficiencias de los tokens BRC20. O sea, superar las deficiencias que tenían los ordinals. originales. A la altura del bloque 840.000, tal como se reportó en Criptonoticias, se activó el cuarto halving de Bitcoin. Nosotros también lo notificamos esto, de las runas, hace un par de días. A partir de ese momento, la recompensa por bloque minado pasó a ser de 3,125 y se mantendría así por los próximos cuatro años. Bueno, por los próximos realmente 210.000 bloques que ya veremos a ver cuánto tiempo tarda. El bloque del halving trajo consigo un notable aumento de las comisiones por transacción, tal como se puede ver en la siguiente imagen tomada del explorador Mimpool, que es lo que acabamos de ver. La comisión promedio se duplicó con respecto al bloque anterior. Bueno, se duplicó al principio, luego ha sido mucho más, como habéis visto, triplicar, cuatriplicar y quintuplicar incluso. El total de comisiones pagadas en el bloque 840.000 fue 37,626 Bitcoin. Lo hemos visto, más los 3,125, más de 40 Bitcoins de recompensa para el que minó el bloque 840.000 que fue vía BTC, que es como si le hubiese tocado la lotería a ese pool de minería. Este salto en las comisiones es atribuible a lo que junto con el bloque del halving llegaron las runas a Bitcoin. Se trata de un nuevo protocolo de tokens fungibles desarrollado por Kasey Radarmor, el mismo creador del protocolo Ordinal, tal como se explica en un artículo que fue publicado minutos atrás en el mismo portal informativo. El objetivo de las runas es superar las deficiencias del protocolo BRC20. El explorador RunAlpha muestra que al momento de esta redacción, apenas 40 minutos después del halving, o sea que esto ya tiene unas horas esta publicación, ya se realizaron más de 10.200 transacciones con runas. Esto 40 minutos después del halving y acaba de pasar ya bastantes horas, o sea que ahora mismo el volumen debe ser brutal. Y hay más de 5.600 holders de runas. Por estas transacciones se pagaron más de 65 bitcoins en comisiones. Imaginaros eso solo 40 minutos después del halving, o sea los que están pagando estas comisiones son los que están operando con las runas evidentemente. Ahora mismo yo creo que nadie está operando para mover bitcoins en la red que no sean runas. Por eso digo que hasta que no se pase la euforia de esto es mejor ni tocar la red de bitcoin, no se os ocurra meter ninguna operación. En los bloques subsiguientes al del halving las comisiones se mantienen elevadas. Puede verse en la siguiente imagen que se están pagando más de 200 dólares para enviar bitcoin. Bueno, ya habéis visto que lo hemos sacado ahora mismo más actualizado y son incluso más que eso. La empresaria Tania Lea directora de Azteco para América Latina preveía que algo así podría ocurrir. En declaraciones de las cripto noticias señaló que para ella esto lejos de ser un problema terminará favoreciendo la adopción de soluciones de escalabilidad en bitcoin como es Lightning Network. ¿Vale? Así que es lo que decimos. La gente empezará a utilizar más Lightning Network para operaciones que no tengan tan requerimiento de seguridad y los mineros se ven beneficiados por este aumento de las comisiones como ya digo. Bueno, vamos a dejar eso ya de lado. Ya habéis visto ya veremos cómo evoluciona. Yo creo que dos o tres semanas vamos a tener la red así saturada después volveremos a la normalidad. Vamos a ver ahora lo que os decía de Binance porque esto también es súper interesante. No nos desviemos también de esto porque nos dice que crea una plataforma para airdrops de tokens sin listar. ¿Vale? Esto es muy interesante porque yo hasta ahora no participo en ningún airdrop de estos porque si no andas muy listo y si a la mínima que te que puedas digamos meterte en alguna cosa que no sea muy legítima te pueden timar. O sea con lo de los airdrops hay que tener mucho cuidado y yo hasta ahora no me había metido en ninguno aunque luego pueden ser muy beneficiosos si sale bien porque si es un un token realmente de un proyecto que sí que va a salir a salir realmente a cotizar suelen salir muy bien pero también muchas estafas van por ahí te meten un airdrop de una moneda que no conoces lo tienes en tu billetera de Metamask por lo que sea es un contrato inteligente que luego igual permite que te vacíen la billetera así que yo nunca me había metido en este tipo de airdrops pero claro cuando ya es una plataforma de Binance la que te da los airdrops pues hombre ya sabes que son proyectos serios que Binance ha hecho la diligencia de vida no los estás recibiendo en tu cartera de Metamask y bueno pues es más fiable te están dando ellos los tokens que luego posiblemente listen en su propio exchange con lo cual pues es interesante es interesante porque ya no es meterte tú en el lío de vete tú a saber dónde te estás metiendo por eso yo nunca me he metido en estas cosas aunque en algunas personas sí que se meten y sí que sacan beneficios importantes porque porque estos airdrops son regalos de monedas que luego pueden llegar a valer bastante incluso pues si te lo hace ya Binance que es ya un exchange de fiar que es el número uno pues entonces ya puede ser más interesante entonces vamos a leerlo a la nueva función de Binance se llama Megadrop e integra el uso de Binance Earn y Binance Web 3 Wallet en un solo medio ya os explicaré más cómo funciona porque ahora mismo sólo sé la noticia y no sé muy bien cómo funciona pero más adelante nos enteraremos muy bien cómo funciona y lo explicaremos seguramente incluso lo explicaremos en algún Binance Live directamente con la gente de Binance para que nos explique muy bien cómo funciona esto se califica a los AirDrop usando Earn bloqueado y completando misiones el primer token listado será 11bit BB en este caso Binance lanzará Megadrop una plataforma exclusiva para AirDrop dentro del exchange mediante esta nueva función los usuarios podrán recibir tokens antes de que sean listados en Binance de acuerdo con Binance próximamente se anunciarán más detalles sobre la cantidad de tokens de Megadrop y sobre las misiones Web 3 a completar para calificar la página de Megadrop y las misiones estarán disponibles también próximamente o sea que como veis todavía no hay datos todavía muy concretos pero vamos que en breve tendremos más datos la calificación para Megadrop se logra mediante la suscripción a productos bloqueados de Binance Air y completando misiones con la Wallet Web 3 de Binance o sea que encima lo consigues con productos de Binance Air o sea que seguramente e incluso encima estás ganando también algo por otra parte porque si tú bloqueas ahí en los ER te dan un porcentaje de rentabilidad o sea que estás ganando ese porcentaje de rentabilidad y encima te están dando un Airlock de alguna moneda que va a salir nueva que valga lo que valga luego esa moneda por muy buena o por muy mala que sea valga lo que valga si te la están regalando algo vas a sacar por mucho que luego sea una porquería porque al final es una altcoin que no sabes si va a ir a ningún sitio o no pero algo va a valer negativo no va a valer o sea que algo te están regalando para iniciar en Binance Megadrop los usuarios pueden suscribirse a productos bloqueados en Air simple de BNB para acumular puntos mientras más largos sean los periodos de suscripción mayores serán las recompensas en forma de puntos o sea que esto va también a ser bueno para BNB porque vas a tener que bloquear BNB en esos productos de largo plazo con lo cual pues a 90 días a 120 días a 30 días lo que quieras pero eso te da una rentabilidad de las BNB y encima cuanto más a largo plazo lo pongas más te van a dar en los AirDrop por lo que dice aquí vamos mayores serán las recompensas en forma de puntos ¿cómo funciona Binance Megadrop? pues aquí nos dice completar misiones servirá como un multiplicador del puntaje y los AirDrop se entregarán con base en el puntaje total conseguido por los usuarios según Binance la forma en que se calcula el puntaje total es la siguiente puntuación total igual a puntuación de BNB bloqueada por multiplicador de emisión Web3 más bonificación de emisión Web3 o sea que bueno tienen una fórmula para calcular tu participación en esos AirDrop si el usuario no completa todas las misiones designadas en su Wallet Web3 obtendrá un multiplicador de 1 o sea que ni siquiera tienes que solamente con las BNB que tengas ya te va a salir algo aunque no hagas nada en la Web3 pero si haces en Web3 pues todavía tendrías más solo serán válidas aquellas Wallet Web3 de Binance que sean nativas del exchange y estén debidamente respaldadas no califican las Wallets importadas los usuarios recibirán las recompensas de los Megadrops en sus Wallets de Binance en Spot motivado por Megadrop Binance actualizó los rendimientos y cuotas de participación en sus productos bloqueados de BNB y aquí nos da el porcentaje que te están repartiendo vale a 120 días un 1,69% por las BNB que dejes ahí bloqueadas en ERN bueno y aquí nos habla del primer token que van a sacar bueno no nos interesa mucho simplemente comentar eso para que lo sepáis el que no tenga cuenta en Binance ahí tenéis un link de referido que os permite operar con un 20% de descuento en comisiones de compra venta en el exchange vale lo digo porque bueno la mayoría lo tendréis pero quizás alguno nuevo no lo tiene y de hecho pues tener una cuenta en el exchange número 1 es vamos vital yo creo o sea si tienes cuenta en algún otro exchange y no tienes en Binance en Binance tienes que tener vamos por todas estas cosas que hace y por ser el exchange número 1 evidentemente bueno y ya vamos al mercado después de todas las novedades que ha habido hoy vamos al mercado alguno decía no ha pasado nada con el bloque pues si es que no tenía con el halving es que no tenía que pasar nada que es lo que tenía que pasar si nunca ha pasado cuando ha ocurrido el halving cuando ocurre el halving el mercado sigue como si nada igual o sea subirá o bajará en función de lo que esté pasando en el mundo de lo que esté pasando en otros mercados de nada más no tiene que pasar nada con el halving el halving lo único que hace es reducir la recompensa o sea la recompensa base con lo cual se emiten menos bitcoin todos los días en vez de emitirse 900 bitcoin al día se emiten 450 bitcoin nuevos al día y eso lo que tiene es un efecto en el largo plazo porque claro si emites 450 bitcoin en vez de 900 al día con el paso de los días y con el paso de las semanas y con el paso de los meses si la demanda se sostiene como hay menos oferta nueva el precio va subiendo pero es que el mismo día que ocurre el halving no tiene por qué pasar nada y de hecho no ha pasado nada nunca en los otros halving tampoco pasa el halving y ya es como otro día más eso se va notando después o sea con el tiempo se nota que hay menos oferta y entonces el que quiera comprar tiene que comprar a los que ya tienen bitcoin de antes o sea los que están ya en circulación porque los nuevos solo hay 450 nuevos al día entonces si eso se absorbe más rápido que lo que se absorbía antes del halving pues va a llegar un momento en el que no hay bitcoins y que tendrás que pagar más porque la gente que los tiene te pedirá más por ellos porque hay menos en circulación cada vez o sea menos en circulación no porque hay menos nuevos en circulación entonces si en un momento dado se estaban absorbiendo 900 bitcoin al día nuevos ahora se están absorbiendo solamente 450 es mucho más fácil que el precio suba eso es lo único que ocurre pero es una cosa que ocurre dentro de unos meses pero pasar no tiene por qué pasar nada con el halving de hecho ya estamos aquí ya está el precio irá subiendo poco a poco en cuanto al corto plazo pues ayer tuvimos un rebote brutal desde los mínimos hoy estamos retrocediendo un poco pero estamos por encima de las líneas de tendencia por encima de los soportes en gráfico lineal por cierto porque he cambiado a gráfico lineal porque era donde se estaba comportando mejor ya volveremos al gráfico logarítmico cuando cuando ya el precio pues se esté comportando mejor en el gráfico logarítmico pero ahora nos está bueno aquí también está por encima de las líneas pero el que mejor se está comportando es el gráfico lineal así que vamos a tener este gráfico que es donde la línea morada realmente está funcionando la línea verde también está funcionando en el gráfico logarítmico de momento está por encima pero como digo vamos a tener el lineal de momento estos últimos días posibilidades de seguir subiendo en bitcoin ya lo hemos dicho las bolsas han tenido una corrección muy fuerte y posiblemente reboten algo entonces eso hace que bitcoin posiblemente vaya hacia la zona de los 65.800 como mínimo ayer se quedó cerca y después podría incluso ir hacia 66.642 no quiere decir que vaya a ir mucho más arriba podría llegar a ir incluso hasta la zona de los 68.900 si el rebote de la bolsa es muy fuerte pero seguramente sería para luego volver a caer no creo que desde este punto vayamos a ir directamente hacia los máximos y romperlos creo que todavía tiene que consolidar más dábamos fecha hasta finales de mayo posiblemente para arrancar realmente el mercado otra vez en serio no arranques momentáneos para luego volver a caer sino un arranque en serio ya a partir de finales de mayo hablábamos del día 28 de mayo aproximadamente de momento nada seguimos así mercado lateral de momento estamos en un rebote no hemos terminado el rebote yo creo vamos a seguir subiendo y después volver a caer volver a dar oportunidad en la zona de 62.000 y pico posiblemente dependemos también de las noticias que salgan con respecto a todo lo que está pasando en oriente medio si hay alguna noticia puntual pues ya sabéis que se moverá el mercado hacia un sentido u otro depende si la noticia es más positiva o más negativa pero será ruido de corto plazo porque no durará mucho o sea cualquier noticia que salga negativa tendremos dos horas tres horas malas y el mercado volverá a ir hacia donde estaba en cuanto pase esa noticia porque son cosas como digo que solo mueven el mercado muy muy en el corto plazo y en cuanto se en cuanto se diluyen esas noticias el mercado vuelve a donde estaba y si es positiva en relación a ese conflicto pues lo mismo subirá rápido de repente pero luego el mercado volverá a donde estaba porque no ya digo es ruido del corto plazo nada más vale bien dicho esto vamos con las algo en un repasito general están recuperando un poco hacia niveles que decíamos el otro día todavía no llegan por ejemplo Oneinch debería ir poco a poco hacia los 700 no esperamos grandes cosas pero rebotes un poco si no hacia por ejemplo AB hacia la zona de 1480 el análisis es muy parecido al que hacía hace un par de días voy a repetirlo porque ayer no hice pero es muy parecido o sea rebotes por ejemplo del Cardano hasta 820 por ejemplo Algorand podría rebotar tranquilamente hasta 300 pero son rebotes rebotes nada más o sea dentro de la fase negativa en la que están las altcoins Atom también podría rebotar quizás hacia la zona de 1400 AVAX podría rebotar hacia la zona de los 6200 aproximadamente como digo rebotes porque están hundidas entonces es normal de vez en cuando pues tengan algún movimiento alcista como veis Bitcoin Cash ya hemos visto como estaba el Min Pool o sea eso es un solar un solar entonces esta subida no se sostiene de ninguna manera y ya veis como ya ha perdido desde el máximo que marcó pues un poco después de su halving ya ha perdido un 31% contra Bitcoin y lo que le queda porque es que ya veis esto que es esto es un solar o sea y no es ese bloque solo son todos no es justo ese es que hay en este bloque dos transacciones dos transacciones en el último bloque estas dos una ha generado cero comisiones y la otra 0,54 o sea medio dólar de comisión dos transacciones la anterior ocho la anterior una una transacción aquí pum Bitcoin Cash y hay gente que cree que eso tiene tiene futuro no tiene ningún futuro eso o sea es que solo hay que ver los bloques es que no entiendo como se está pagando tanto por Bitcoin Cash no lo entiendo o sea es de no entender tendría que estar ya en los mínimos pero bueno ya irá hacia ese sitio porque ya habéis visto es que es un solar un solar la moneda de BitJet bueno bien los exchange se mantienen fuertes seguramente además seguirá el seguirá esto que está haciendo Binance de los los AirDrop seguramente porque al final los exchange todos van evolucionando hacia lo mismo Binance es el líder y todos los demás le siguen BNB subiendo poco me parece lo que está subiendo para esa noticia de los AirDrops porque es una noticia que para mí es muy muy brutal pero bueno subiendo aún así de las mejores tanto BNB como BGB los tokens de los exchange el resto como veis las altcoins están bastante destrozadas pero los tokens de los exchange como decíamos bien porque sigue habiendo volumen esto es muy positivo para los exchange bueno CHR también rebotando puede ir hacia la zona de 550 Chile también rebotando y también podría ir hacia la zona de 191 más o menos rebotes rebotes o sea se pueden aprovechar el que esté ahí atento con eso y le guste jugar con las altcoins con un porcentaje pequeño de la cartera perfecto nunca he dicho que no al que esté queriendo aprovechar siempre mi mi lucha con la gente que defiende las altcoins es los que dicen no yo compro a largo plazo porque a largo plazo no tienes nada que hacer con las altcoins o sea a largo plazo no a corto puedes especular con lo que te dé la gana al final puedes especular con las altcoins si estás especulando puedes especular con lo que sea con cualquier cosa pero consciente de cómo son de dónde te estás metiendo DOT por ejemplo podría rebotar hacia la zona de 1139 ethereum pues sigue ahí muy cerquita de los mínimos puede rebotar un poco quizás pues otra vez a 0,049 o un poquito es que no lo veo bien la verdad es que lo veo fatal es que quiero decir algo positivo para que la gente no diga siempre es que está negativo es que está fatal contra bitcoin sin más o sea es que no puedo decir nada positivo FED un 7% arriba bueno esta es como ha sido de las que más ha subido en el pasado y la gente sigue con lo de la inteligencia artificial pues podría rebotar un poco más la resistencia está prácticamente en el nivel que ha llegado hoy pero no me extrañaría verla en 3900 otra vez aún así me parece que está inflada también solo que está inflada en un sector que está inflado y que sigue con fuerza entonces bueno pues se sigue manteniendo inflada pero me parece que está inflada IOTA bueno 0.28 también bastante mal puede rebotar como mucho hasta 390 aproximadamente LINK un 1% arriba también puede rebotar un poco hacia 2.400 Litecoin puede rebotar hacia la zona de 1.370 MATIC puede rebotar un poco hacia 1.200 aproximadamente ¿qué más? bueno Nier que hace mucho que no la miramos un 3.30 Nier es de las que mejor se está manteniendo como veis perdón voy a poner gráfico el logarítmico para la SALCOIN porque si no aquí sí que no me sirve el lineal en el caso de Nier podría rebotar hacia la zona de 9.654 bueno ya veis estamos repasando RUN por ciento no tiene que ver nada con las RUNAS alguien me lo preguntaba ayer quizás la subida que ha tenido ha sido porque hay gente que se piensa que está relacionado no tiene nada que ver con los tokens que ha salido nuevos en la red de Bitcoin es otra cosa pero bueno en el corto plazo si es capaz de superar esos 8.467 que decíamos ayer que podría rebotar hasta ahí lo ha hecho en un día podría rebotar un poquito más hacia 9.460 ¿vale? SOL un 0.07% abajo puede rebotar hacia los 23.870 TETA un 1.30% arriba puede rebotar también hacia los 3.600 ¿qué más? RIPPLE un 3.30% también podría rebotar hacia los 850 y ZRX pues también está rebotando y podría rebotar un poquito más hacia los 900 bien al final de todo lo que hemos estado hablando con los tokens estos nuevos en Bitcoin etc como decía es buenísimo para los mineros que sea bueno para los mineros es bueno para la red que sea bueno para la red es bueno para la sostenibilidad de Bitcoin y es bueno para el precio de Bitcoin claro todo lo que sea mantener la red mantener la seguridad es bueno para Bitcoin así que todo eso es positivo a pesar de que en el corto plazo la red ahora mismo es inutilizable para un particular ahora mismo es inutilizable pero es algo temporal no se va a mantener ese nivel de utilización nadie puede estar pagando por NFTs o por tokens nuevos de estos que se han metido de runas nadie puede estar pagando constantemente 200 dólares de comisión a los mineros o sea eso ya os digo yo que no puede durar o sea los que están metiendo estos tokens no son tontos tampoco van a estar pagando 200 dólares de comisión constantemente solo que es el boom inicial la gente tiene que quiere tener los primeros las primeras runas porque claro serán las que luego más valor tengan entonces por eso están dispuestos a pagar estas comisiones pero esto luego pasará un poquito la moda y se quedará el mercado un poco más tranquilo y simplemente harán volumen volumen muy bueno que viene para los mineros muy bien y volverá a estar la red otra vez como estaba antes del halving utilizable con comisiones eso sí que no te van a permitir utilizar para comprar el pan eso para eso ya no es bitcoin y no va a ser nunca bitcoin está para otras cosas ahora mismo como reserva de valor pero por lo menos sí que podrás mover los bitcoin en la red pagando 7 dólares 10 dólares lo que sea o sea para cantidades de ahorro si has ahorrado 1500 o 2000 o 5000 tendrás que pagar una comisión de 7 o de 10 está claro por tener tu ahorro en una red que te está garantizando una seguridad máxima y que te permite moverlo sin necesidad de un tercero pues tienes que pagar esa comisión vale pero no está tranquilos que no va a ser esto como hoy no va a ser comisiones de 200 eso seguro qué más decir también que el hecho de que se estén negociando estos tokens ya desde el año pasado los órdenes y ahora estos run estas runas también va a ir dejando sin sentido a muchas altcoins lo que pasa que este es un proceso largo es lo que digo seguramente hasta dentro de 6 años 8 años no veremos cómo van desapareciendo las altcoins porque no funcionan porque no las utiliza nadie pero lo estamos viendo ya o sea solo es ir al bloque de bitcoin cash ¿os creéis que esto es sostenible? ¿os creéis que se puede sostener una red para hacer 8 transacciones cada 10 minutos o una transacción cada 10 minutos o 2 transacciones? esto es insostenible o sea pero ¿para qué quieres una red para hacer 8 transacciones 2 transacciones 39 transacciones 4 transacciones aquí pone las transacciones fijaros ¿para qué necesitas esta red? para nada estas redes van a desaparecer todas lo que pasa es que es un proceso largo como digo aún la gente se cree que esto tiene futuro pero es que dentro de 6 años la gente ya se va a dar cuenta que no y cuanto más cosas hagan en bitcoin o en lightning network o en capas 2 de bitcoin estas ya no van a dejar de tener sentido o te conviertes en una capa 2 de bitcoin como ha hecho Tron que es lo más inteligente que puede hacer para sobrevivir o dentro de 6 o 8 años vas a desaparecer como red solamente van a quedar las redes pues no sé muy pocas quedarán alguna evidentemente y serán las ganadoras pero no sabemos ni siquiera cuáles van a ser con lo cual luego será muy fácil decirlo no pero si hubieras invertido en no sé qué coin dentro de 6 años hubieras ganado más que bitcoin ya pero es que esa no sé qué coin ahora que es cuando tienes que saber cuál es no lo sabes cuál es no sabes cuál es la que va dentro de 6 años ser la que ha hecho más que bitcoin tú ahora te piensas que puede ser x pero es que esa x puede que desaparezca y puede que la que la que sea esa que ha hecho más que bitcoin sea y que no ahora mismo en este momento que es cuando realmente la tendrías que comprar para hacer más que bitcoin no sabes cuál es esa y tú te crees que es x y x igual no llega a ningún lado vale por eso digo que al final lo sencillo lo sencillo de siempre es acumular bitcoin y ya está el resto son apuestas puedes apostar algo claro cuando echas tú la lotería ese dinero sabes que lo puedes perder pero sabes que te lo puedes permitir perder echas 5 euros a la lotería primitiva o al euro millón y sabes que los puedes perder pero son 5 euros no echas ahí 100.000 euros al euro millón pues eso es lo mismo con la saltcoin no echas 100.000 euros al euro millón de la saltcoin puedes echar 100 dólares 200 pero si tienes para invertir 30.000 no vas a meter 30.000 en la lotería vas a meter 25.000 en lo que no es lotería que es bitcoin y el resto si quieres te lo juegas en boletos de lotería para ver si alguno te toca vale esa es la filosofía del canal que va tendiendo a ser cada vez menos altcoin por cierto ahí pone en la descripción 20% altcoin pero ahora mismo yo soy partidario de 95% bitcoin 5% para jugar a la lotería por si te toca y si puedes jugar sin pagar el boleto con los airdrops como hemos dicho de Binance mejor juegas a la lotería sin pagar el boleto te regalan el boleto con los airdrops mejor eso 100% bitcoin y juegas a la lotería con lo que te regalen vale o sea que así está ahora no lo he cambiado el 80% porque porque la persona que me hizo la pantalla esa pues no tengo el contacto pero si no le diría que me pusiese ya 95% bitcoin 5% altcoins ya lo comenté en algún vídeo o sea no se me ocurre ya ahora mismo participar más en altcoin que con un porcentaje mínimo de la cartera como está la situación vale por esto por esto es que vais aquí y es que es esto un solar y vais a otras blockchain y es lo mismo es lo mismo vale así que cada vez más convencido de eso y nada ya veis el vídeo ha sido súper largo en el día de hoy porque había muchas cosas que contar sorprendente lo del min pool de bitcoin se sigue haciendo fijaros como está ahora mismo 11 bitcoins de comisión en el último que acaba de hacer las comisiones están la media a 1162 satoshi por byte cuando hace dos o tres vídeos sacábamos esto y estaba aquí no sé 33 o 38 o 44 no sé una vamos casi nada comparado con lo que está haciendo ahora o sea que brutal dos o tres semanas para que pase esto seguramente habrá gente que diga no hay que aumentar el bloque aumentar el bloque es esto es quedarse en un solar vale o sea que no es esa la solución la solución es seguir como está pero entendiendo perfectamente para lo que es esta red de bitcoin reserva de valor no puedes pretender tener ahí un dinero que lo vayas a estar moviendo en el corto plazo porque puede pasar periodos como este que haya mucha demanda en los bloques y no puedas mover ese dinero vale o sea que o lo tienes en algún sitio que lo puedas mover es decir no tienes tú la custodia lo tienes en un exchange y ahí no hay problema porque puedes cambiar rápidamente por por titer y puedes pagar lo que quieras con eso o si lo tienes en autocustodia que sepas que la cantidad esa la tienes que tener para largo plazo y no necesitarla en el corto plazo puede ser una mezcla de ambas cosas evidentemente hay una imaginaos que alguien tiene 30.000 invertido en bitcoin pues puede tener 23.000 en autocustodia y que sabe que en algún momento puede ocurrir como ahora y puede estar tres semanas en los que no puede utilizar la red o si la utiliza va a pagar mucho y los otros 7.000 en un exchange o repartido en tres o cuatro exchange para tener diversificado por si acaso por si necesita moverlo en el corto plazo también lo puede tener como ahorro a largo plazo pero igual imaginaos que de repente le surge un gasto por lo que sea porque a veces hay imprevistos pues tener esos 7.000 que digas bueno no lo tengo en la red no estoy obligado a moverlo por la red en un momento en que las comisiones sean altas lo tengo en un exchange y en un exchange no tienes que pagar comisión de red por vender bitcoin lo vendes lo cambias por twitter lo cambias por euros lo cambias por dólares y lo tienes en tu cuenta con una comisión bajísima de nada hay exchange que por un dólar te hacen transferencia a tu cuenta y la comisión de venta de bitcoin el 0,10% o sea vale o sea que seáis conscientes de eso de que la red bitcoin no es para estar moviendo el dinero constantemente entonces lo que tengas ahí tiene que ser algo que sepas que no vas a necesitar en ningún momento y tienes que tener algo disponible en otro sitio que si puedas mover pues por ejemplo eso de 30.000 23.000 en un lado 7.000 en otro 23.000 autocustodia 7.000 custodia de terceros al final si quieres tener disponible algo tiene que ser así porque si no puede pasar como ahora que en un momento dado no puedas disponer porque hay comisiones muy altas esto evidentemente es una situación excepcional ha sido por esta salida de las runas creo que durará 2-3 semanas y ya está después de 2-3 semanas veremos como se asienta la red si vuelve a lo que estaba originalmente pero desde luego la red de bitcoin es súper sostenible con todo esto que está pasando si nosotros cuando hacíamos el estudio de la sostenibilidad de la red hacíamos con 0,20 de comisiones y nos salía que no tenía que subir el precio gran cosa para sostenerse la red imaginaros con comisiones no las que están ahora sino de un bitcoin como se estaba haciendo antes del halving pues la red es súper sostenible y no se necesita que el precio suba muchísimo para mantenerla para mantenerla vale así que nada eso es todo espero que os haya gustado el vídeo ha sido un vídeo muy intenso pero muy descriptivo descriptivo de lo que está pasando en la situación actual de bitcoin como digo espero que os haya gustado al que le haya gustado que dé un like compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo si no estáis suscritos suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego